¿Sabes lo que son los tonsilolitos o cálculos amigdalinos? Son poco conocidos por la mayoría de las personas, pero son unos pequeños cálculos que se forman en la garganta, particularmente en las amígdalas palatinas. También se le llaman calcium amigdalar. Y bueno, estos tonsilolitos generan una gran molestia y una gran inseguridad, ya que se caracterizan por producir un muy mal aliento. Las personas que padecen deformaciones de tonsilolitos, que bueno, debemos de aclarar que la mayoría de las personas, todas las personas formamos estos tonsilolitos, pero debemos de arrojarlos de forma diaria, consecutiva, o sea, van saliendo de tal manera que, pues digamos, que va drenando y permanecen limpias las amígdalas. Por lo tanto, en aquellas personas que los van conservando un poco más de tiempo, llegan a generar una gran molestia por, sobre todo, sobre todo, por el síntoma más incómodo, que es el mal aliento. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes, una de, podemos atribuirla a un otorrino laringólogo de la ciudad de Quito, en Ecuador, de cómo se pueden formar estos cálculos en las amígdalas. Y de la otra, vemos una imagen de cómo la mayoría de las personas que tienen estos cálculos, por retirárselos con estos hisopos, para poder dejar libre estas pequeñas bolsas o criptas que están en las amígdalas, y estas criptas, pues bueno, van alojando los cálculos. Antes de que nada, tenemos que comprender que hay un anillo linfático, llamado anillo de Waldeyer, y este es precisamente, este anillo de Waldeyer, es la línea divisoria entre el campo de trabajo de nosotros, los odontólogos, de los otorrino laringólogos. A partir del anillo linfático de Waldeyer, hacia abajo o hacia atrás, es decir, hacia la faringe, que ya no nos compete a nosotros los odontólogos. Y todo lo que está por delante del anillo linfático de Waldeyer, pues es lo que nos compete a nosotros los odontólogos o estomatólogos. Y nosotros, aunque en realidad, estos cálculos que se forman en las amígdalas, no están dentro de nuestro campo de trabajo, los síntomas, la sintomatología, sí. En muchas ocasiones nosotros compartimos el tratamiento con los otorrinos, y el tratamiento básicamente es el mismo. Este anillo de Waldeyer está prácticamente formado por tres amígdalas, que son las amígdalas palatinas, que son las más conocidas. Cuando nosotros decimos tonsilas o amígdalas, nos referimos prácticamente en la mayoría de las ocasiones a las amígdalas palatinas, que se encuentran en la parte de atrás de la boca, que está a los lados de lo que es el paladar blando. Y, pues, obviamente, nosotros si abrimos bien la boca, se pueden ver. Existen otras amígdalas faringeas, que normalmente se les conoce más con el nombre de adenoides, y estas se encuentran en la parte posterior de la cavidad nasal. Estas no se ven, porque no las podemos ver desde la boca, y entonces nosotros los odontólogos, pues no estamos tan familiarizados con las adenoides. Nosotros estamos más en contacto con las amígdalas palatinas, ya que las amígdalas linguales están situadas todavía en una parte de atrás de la lengua, y no se pueden ver tanto. Entonces, todo lo que sea tejido linfático, es decir, estas adenoides, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, y todo el tejido linfoide de este anillo, porque tiene esta forma de aro o de anillo, es lo que va a defender al cuerpo, porque es un sistema de defensa. Es prácticamente lo que forma una puerta y da permiso para entrar a lo que es el sistema respiratorio, incluso al sistema digestivo. Pues este es un área muy importante de defensa que tiene el cuerpo. Vamos primero a hablar de estas adenoides. Las adenoides resulta que son un tejido linfático que generalmente a partir de los 5 años de edad empieza a disminuir su tamaño, casi hasta desaparecer al 100% cuando estos pacientes que son niños a los 5 años llegan a la adolescencia a los 12 o 13 años. De tal manera que este tejido si se inflama mucho porque el paciente padece mucho de las vías respiratorias, que se enferma mucho de adenoides, que se enferma mucho de amigdalitis, pues entonces algunas ocasiones el otorrino decide si extirpar o quitar o remover las amígdalas y las adenoides. Antes se hacía mucho de forma indiscriminada, pero se llegó a la conclusión de que no se puede estar haciendo estas cirugías para quitar el tejido linfático, ya que también el tejido linfático tiene esta función de defensa del cuerpo. Tiene que ser justificada la extirpación de las adenoides y de las amígdalas y en vista de que es el único tejido del cuerpo que conforme vamos creciendo en edad, vaya, pues se va a disminuir de tamaño. Es decir, nosotros nacemos y sigue creciendo los ojos, sigue creciendo la nariz, sigue creciendo la boca, las piernas, las manos, los brazos, todos los órganos siguen creciendo. Y el tejido linfático de lo que es la cavidad oral de la faringe, pues ocurre lo contrario. Es el único tejido donde se va siendo más pequeño y se va reduciendo. Por lo tanto, a veces basta con el solo hecho de esperar un poco y ver cómo este tejido disminuye. Sobre todo las, estamos hablando de las adenoides. Y ahora sí vamos a centrarnos principalmente en lo que son las amígdalas, cuya función principal, como les había mencionado, es la prevención de infecciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya sabemos que son las puertas, son el portero que decide si deja pasar ciertas infecciones que provienen obviamente de lo que comemos, que provienen también de muchos aspectos que varían y están involucrados con la cavidad oral. Es por eso que nosotros como odontólogos también tenemos mucho que ver con los toncilolitos. Los toncilolitos hacen que nosotros tengamos síntomas muy característicos. Aquellas personas que acumulan este cálculo, restos alimenticios, bacterias, moco o mucosidad, y van produciendo que todo esto que se va guardando produzca mal aliento, es una de las características más importantes y por las cuales las personas se sienten sumamente inseguras y acuden con nosotros los odontólogos a tratamiento, obviamente a revisión. Las amígdalas pues presentan una infección, hay una inflamación, es decir, se encuentran agrandados, hay dolor de garganta, a veces este dolor de garganta se va al oído, lo que nosotros le llamamos otalgia. ¿Por qué? Porque es una infección y como está relativamente cerca del oído, muchas infecciones cuando no se atienden a tiempo se va al oído. Hay una dificultad para deglutir. ¿Por qué? Porque las amígdalas están grandes, duele este dolor al tragar, al deglutir. Se llama disfagia y está presente como uno de los síntomas de tener precisamente esta característica de formar cálculo en las amígdalas. Y también puede producir un mal sabor. Nosotros ya tenemos aquí un programa donde se habló exclusivamente de halitosis o mal aliento. Y se ven algunas de las causas, no solamente, obviamente, lo que son los toncilolitos, sino vemos otras causas desde el cepillado, la formación de cálculo sarro, que le llaman normalmente las personas alrededor o en el cuello de los dientes, el cepillado y el uso de un raspador de lengua, que en el 90% del mal aliento de las personas, el problema está alojado en la lengua. Estamos hablando de cómo es que se forman estos cálculos en las criptas o en estas bolsitas de las amígdalas, estas 15 o 20 bolsitas donde se van alojando y se van depositando estos pequeños restos que, al final de cuentas, a todas las personas, a todas, se nos van formando un cúmulo de todos estos restos alimenticios, de bacterias, pero debe de salir de drenar, de limpiarse por sí solas las amígdalas, las van excretando, pero al final de cuentas, nosotros si las acumulamos y permitimos que este cálculo vaya creciendo y vaya creciendo, puede llegar a tener en promedio, se dice que un centímetro a lo mucho, no es mayor cada uno de estos cálculos de un centímetro, aunque se han encontrado que algunas personas han podido llegar a formar unos cálculos de aproximadamente dos centímetros y medio. Hace un momento estábamos hablando de cuáles eran los síntomas principales de esto y la característica más molesta para las personas que forman esta condición de los cálculos en las amígdalas, cálculos amigdalinos, es el mal aliento. Es muy importante ver que las causas, pues en realidad a veces no dependen tanto de nosotros, porque ni modo de que no comamos, ¿verdad? Tenemos que comer, pero se debe a que se acumulan restos alimenticios y bacterias, se van pues ahí depositando. Hay personas que normalmente se enferman demasiado de las vías respiratorias, de amigdalitis, todo esto son condicionantes que van predisponiendo pues a que nosotros podamos acumular y si a esto le sumamos el consumo de tabaco y de alcohol, que genera una resequedad, que genera ahí que se pueda digamos formar el cálculo por dicha resequedad, pues entonces como les comento se van aunando factores predisponentes que lo hacen más posible. Obviamente la falta de higiene bucodental está presente cuando nosotros no eliminamos, no nos cepillamos bien, entonces no eliminamos precisamente los restos alimenticios y las bacterias y obviamente a nosotros utilizar estos métodos de higiene bucal, pues nos permiten también controlar el pH de la saliva, el pH de la boca, al menos por un momento que se puede cambiar por los alimentos, cuando comemos algo muy picante, algo muy ácido, vinagre, entonces al momento de que nosotros contrarrestamos esta acidez, pues también nosotros estamos evitando que se forme cálculo en la boca, tenemos que cepillarnos muy bien, utilizar o cepillar con el mismo cepillo de dientes la lengua desde la parte de atrás hacia adelante, porque se dice que es la principal generador de mal aliento, entonces se debe de cepillar la lengua o usar un raspador de lengua que es específicamente diseñado para limpiar lo mejor posible este órgano, la lengua. Si alolitos están constituidos por restos alimenticios, entonces si nosotros tenemos ahí bacterias, una gran cantidad de bacterias acumuladas, si tenemos también glóbulos blancos que han muerto y que no los hemos removido por un correcto cepillado, si tenemos unas glándulas salivales que son hipertróficas, que están generando saliva y saliva, y si también nosotros tenemos moco o si tenemos ahí cierta mucosidad que también depende mucho del pH, pues interfiere y van a ser también, como les comenté, factores que contribuyen a que se acumulen estos depósitos cálcicos que se hagan cada vez más grandes y que el organismo, que las mismas amígdalas no los puedan excretar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se forman estos famosos cialolitos. Este es un cialolito que se tomó o se extrajo, son formados o están constituidos por sales cálcicas, es decir, sales de calcio que están combinados con otras sales minerales, no nada más calcio, ¿verdad? Porque pues sí, son depósitos cálcicos, pero no el 100% es calcio. Y otras sales y que están formadas, como ya les había mencionado, en estas bolsas o criptas amigdalinas. En general, tienen un promedio menor de un centímetro, pueden llegar a formar la mitad, cinco milímetros, aunque no es lo común, no es fácil encontrar una persona que tenga mayor de un centímetro, pero sí puede llegar a ser posible. Curiosamente, he tenido algunos pacientes, y estos pacientes que han formado cálculos amigdalinos o estos cialolitos, pues una de ellas, lo recuerdo muy bien, es una colega odontóloga a la cual le realicé un tratamiento de ortodoncia, tenía una higiene impecable, unos dientes maravillosos, ella sabía cómo cuidarse y era muy, pues muy escrupulosa en su higiene bucal. En realidad, ella formaba cálculo en las amígdalas y le generaba una gran, pues, inseguridad. Yo le quise comentar de que, a ver si me permitía grabarla, porque ella utilizaba cotonetes o lo que normalmente nosotros llamamos hisopos, se oprimía, iban saliendo los cálculos, y eso, pues obviamente ella descansaba, porque, pues eliminaba lo que para ella le generaba esta inseguridad del mal aliento, ¿verdad? Entonces, siempre que iba a consulta no traía nada, y pues nunca me dio la oportunidad de poderle tomar fotos y videos para mostrarles. Es por eso que aquí en este programa, pues casi todas las imágenes no son mías, cosa extraña, porque normalmente a mí me gusta mostrar casos personales de mi consulta, pero como esto no es tan común y sobre todo, bueno, pues, esta paciente no llegaba a permitir que se le formaran por dicha inseguridad, ¿verdad? Existen formas de evitarlos. Se recomienda utilizar ya, si tú eres una persona que ya se le forman, utilizar un irrigador de agua. Si es de agua tibia, mejor. Aquí venden en el mercado este que tiene una luz LED como para identificar primero en qué ubicación se encuentra el tonsilolito, y luego, pues, avienta, digamos, un chorrito de agua, y este chorrito de agua va haciendo que se hidrate, y al momento de que si es con agua tibia o un poquito más que tibia, calientita, permite que se dilate el vaso que se abra y que expulse el cialolito. Esto lo pueden hacer ustedes con una jeringa, lo pueden hacer con un irrigador casero, vaya, no necesariamente un irrigador de fábrica. Eso es en cuanto al mecanismo más recomendable y directo para poder tratar lo que son los cialolitos. Se les puede tratar, y es como una forma de prevención, utilizar agua tibia con sal, a manera, digamos, como de enjuague bucal. Nosotros aquí ya hemos tenido programas de en qué consiste y cómo escoger tu enjuague bucal. Si debe de tener alcohol, si no debe de tener alcohol, en qué momento sí, si es apto para niños, para embarazadas. Entonces, si ustedes no lo han visto, yo les recomiendo que acudan a ver ese programa de enjuagues bucales de acuerdo a tu necesidad. Está en YouTube. Les invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y que vean este y muchísimos temas muy importantes que están relacionados con lo que estoy hablando ahorita con ustedes. También se pueden hacer enjuagues con agua oxigenada, obviamente el agua que compran en la farmacia, y la van a diluir de tal manera que una cucharada, pues la van a diluir en un vaso completo de agua y van a hacer enjuagues con ella o gargarismos. Esto lo van a arrojar, pero lo van a hacer consecutivamente para evitar que se les vaya a formar los cialolitos. También se puede utilizar enjuagues bucales que no contaminan alcohol y hacer enjuagues con vinagre de manzana también diluido en un vaso de agua tibia, o sea, una cucharadita en un vaso de agua tibia. Una forma muy fácil y que las personas que tienen prácticamente este problema, ya la conocen y lo ubican, es que se introducen algo largo, tipo un hisopo, donde a veces si lo mojan un poquito o lo humedecen y luego al momento de que hacen presión permite que se expulse estos toncilolitos, estos cálculos, y esto es mediante el empleo de hisopos que remueven los cálculos. Esto es algo muy común, ¿verdad? Pero no todo mundo tiene la facilidad o puede aguantar introducir sin lastimarse, entonces es algo incluso delicado. La mejor forma de prevenir, y este son una serie de consejos, es hacer nuestra higiene bucal tres veces al día, las limpiezas dentales periódicas, es decir, acudir a su dentista, si su odontólogo les dice que acudir cada seis meses a realizarse una limpieza dental, ustedes háganlo así, porque eso evita el acúmulo de depósitos cálcicos, no solamente en su boca, sino que al momento en que deglutimos, que se vayan hacia las amígdalas. Hay que usar el hilo dental y enjuagues bucales de forma preventiva con gluconato de clorexidina, porque el gluconato de clorexidina mata bacterias y agentes patógenos, que también tienden a formarse, a incorporarse dentro de lo que son estos toncilolitos. Hay que evitar el consumo de alcohol y tabaco, que resequen nuestra boca y que favorezcan el acúmulo de estos cálculos. Y también siempre, siempre mantenernos hidratados tomando agua, pero una agua que sea natural, que no esté acompañado con otro tipo de bebidas. Estamos hablando de agua pura. Y bueno, esto es todo de mi parte. Yo los invito a que nos vean una vez más la próxima semana aquí, en Odontología para Todos. Nos vemos hasta la próxima.